Hoy no voy a hacer el de la película de la parte 2 de Me Cambiaron Hoy les pido su ayuda porque hay un tipo que se dice que es mi enemigo Porque al principio le empezó a escribir a Diego Damián Por cierto, vayan a ver su canal Y también quiero decirles que estoy muy preocupada porque Porque me está vigilando Sabe a qué escuela vamos El lugar donde vivimos, la sección de Diego Porque yo estoy en la casa de mi abuelita Por unas semanas Así que pronto regresaré al lugar donde antes vivía Y en serio necesito su ayuda porque estoy algo preocupada Y por cierto, el tipo sabe que estábamos escuchando Porque estábamos escuchando música Y... Y supo que estaba cantando Estaba... Es que estaba preocupada que incluso le recé Sabes, me canché Pero no me arrepiento de lo que digo Pero que deje de grabar ¿Ven? ¿Saben qué estoy haciendo? ¿En qué momento estoy? Así que por favor Ayúdenme Y escriban en los comentarios todos mis amigos Que... No sé si volver a grabar Adiós Endermis ¡Gracias! ¡Gracias!